FEMEVA, la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires. Senadores de la oposición respaldaron a FEMEVA. Los senadores bonaerenses de todo el arco opositor se reunieron con las autoridades de FEMEVA por el conflicto que mantienen con IOMA. Allí los directivos de la federación explicaron a los senadores de la oposición que a principios de septiembre IOMA decidió prescindir de sus servicios argumentando que FEMEVA realizaba cobros indebidos a sus afiliados. FEMEVA, la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires.